Sexto Encuentro Panamericano de Comunicación, Industrias Culturales, Medios y Públicos Stuart Hall Stuart Hall Referente de la Comunicación y los Estudios Culturales Fundador y Director del Centro de Estudios Culturales de Birmingham Presidente de la Asociación Sociológica Británica Miembro Honorario de Hermerton College, Oxford Senior Fellow de la Academia Británica Stuart Hall Stuart Hall Estudios Culturales, Teoría Cultural y Social Política Contemporánea Raza, Pertenencia Étnica y Racismo Identidad Nacional y Diferencia Cultural Globalización, Multiculturalismo y Cultura Visual Stuart Hall En el Sexto Encuentro Panamericano de Comunicación Presenta el Dr. Roberto Fons Brecher Antes de contestar su primera pregunta quisiera de alguna forma agradecer con gran honor a lo que la universidad me ha otorgado el título que me ha dado Es realmente un placer recibir esta distinción y realmente quisiera agradecer en especial a toda la facultad y a la vicerectora que me han otorgado realmente este título honorífico en mi ausencia el haber hecho esto realmente lamento que no pueda viajar en este momento y visitarlos a ustedes Y ahora vamos a ir a la primera pregunta que es el tema que les interesa y espero tratar de contestarla de la forma más breve y sucinta posible Yo considero que los estudios culturales son parte de lo que podría ser considerado como la cultura Hay una serie de estos temas que se pueden escuchar que tienen que ver con los términos lingüísticos también tiene que ver con toda la parte postcolonial pero los estudios culturales son uno de los primeros movimientos que tienen que ver con todas estas nuevas iniciativas Necesito que lo haga simultáneo Esto representa una redefinición de lo que significa la cultura Es una reacción que se produce en contra de una definición más antigua de la cultura que fue expresada de la siguiente forma la mejor forma que se ha visto en un idioma Por supuesto que estos temas son importantes pero son solamente una parte de la cultura los aspectos lingüísticos, por ejemplo La cultura en el día de hoy no incluye solamente a Shakespeare Entonces tenemos que pensar en los estudios culturales como todas las actividades que tienen lugar en la vida Esta definición está mejor representada por los trabajos de Gremsey donde él ofrece lo que podríamos llamar una definición antropológica de cultura La cultura significa una forma de vida Y en ese sentido incluye la vida popular incluye la vida popular las costumbres el idioma, el lenguaje de todos los días también las obras de literatura y arte Ahora, ¿qué quiere decir una forma de vida cultural? Esto quiere decir que cada sociedad tiene una configuración especial una práctica especial Y una de estas prácticas tiene que ver con la cultura Y esencialmente las prácticas culturales tienen que ver con el dar y tomar significado Yo no quiero decir el significado como solamente un concepto Quiero decir los significados que se transmiten a través de los gestos del cuerpo y de distintas formas Y es todo lo que vemos también por ejemplo en los programas de televisión todas las formas de transmitirla Yo ahora voy a tratar de decir que son los estudios culturales por la negativa diciendo lo que no es Desde mi punto de vista los estudios culturales no tienen que ver con la generación de teorías culturales Los estudios culturales tienen que ver con un enfoque teórico necesita estos enfoques Pero la idea no es producir una teoría tiene que ver con el comprender la formación social Esto significa que los estudios culturales han siempre reconocido que esto está conectado con otras cosas que generalmente no se piensan como parte de la cultura A veces se dice que la cultura está ahí con la producción con las familias con el idioma Entonces son parte de otras prácticas En segundo lugar el significado Vamos a ver eso Que uno podría decir que es la dimensión cultural Es una parte de todas las prácticas sociales Y esta noción que lo cultural está dentro de las prácticas está entretejido entre las prácticas es una característica esencial de los estudios culturales Y voy a tratar de darles un ejemplo que tiene que ver con Argentina La causa tiene que ver con ¿Qué es un partido de fútbol? Pueden decir que los niños jugando y atrás de una pelota están haciendo un partido Pero realmente uno verdadero, real se rige conforme a ciertas normas reglas Entonces hay que mover el cuerpo tienen que patear a la pelota pero solamente de cierta manera y la cierta manera tiene que ver con la cultura Y esto de alguna forma tiene que ver con las reglas las normas que rigen esta práctica Entonces nos equivocamos muchas veces porque hay que distinguir bien entre significado y práctica Lo próximo y voy a terminar con esto Tiene que ver con los problemas que esta concepción de cultura presenta Y quisiera comenzar con lo siguiente En primer lugar si las prácticas culturales son parte de todas las otras prácticas sociales ¿Entonces qué es lo que determina qué? ¿Es la economía la que impulsa la cultura? ¿Es la cultura la que impulsa la economía? Es una pregunta que tiene que ver con las marcas y realmente es una cuestión que todavía no ha sido resuelta El marxismo clásico toma una posición que en la última instancia es la economía lo que determina el todo Pero yo estoy de acuerdo con Ateser cuando él dice el problema es que la última instancia nunca llega Entonces yo no estoy de acuerdo con la economía es la que dicta la cultura Estoy de acuerdo con eso Yo estoy de acuerdo con la idea de determinación Finalmente Por otra parte ¿Quiere decir esto que es intacta? O está en sí misma Y de lo que yo he dicho yo pueden de algún modo si me conocen pueden decir que no pienso que sea así Pienso que es una parte intrínseca de todo Y esa es la razón por la cual nosotros hablamos de prácticas significantes Prácticas que siempre llevan un significado en sí mismas Y aunque el significado no es todo lo que hacen con lo que tienen que ver Estoy seguro que tengo muchas Ustedes tienen muchas preguntas porque esta cuestión todavía está sin terminar Bueno A mí me interesa Gramsci por su relación con la cultura y el poder y Gramsci nos da un concepto que es realmente muy importante que tiene que ver con esta relación entre la cultura y el poder Y enumera algunos de los conceptos que tienen que ver con él Que tienen que ver con una distinción entre el Estado y la sociedad civil La diferencia que tiene que ver con las maniobras Las fuerzas sociales como clase La noción de las distintas clases que Gramsci da a la noción de partida a la noción de partidos que realmente son muy importantes Y la idea de que una persona es la suma de todo esto Y nosotros llamamos entonces y hablamos sobre una persona histórica que es un concepto muy importante que tiene que ver con hegemonía y conjunción Lo que nos aporta Gramsci en la noción de que la política no puede ser pensada sin la cultura Y él amplía la definición entre la sociedad y las prácticas sociales Y tiene que ver centralmente con la idea de significado cultural y es una parte muy importante de todo esto el pensar Todo un grupo que ha establecido su liderazgo se corta la transmisión se corta la transmisión Y después se convierte en el líder intelectual Tratando de ver quién sigue a quién Y tiene que ver con el consentimiento de los gobernados a ser gobernados Este es un tema importante la idea de que esto es importante en el Estado y esto tiene que estar suplementado y de alguna forma tiene que ver con lo que se impone con el Estado Tiene que ver con la población que está siendo educada Es un concepto mucho más rico de poder que tiene que ver con esto Y uno lo puede de alguna forma obtener como un proyecto Yo recuerdo algo que me dijo Gramsci que tiene que ver con la idea de intelectual y dijo que un intelectual tradicional es que tiene una gran experiencia y especialización en su campo y él está trabajando y pensando con paradigmas establecidos de conocimiento Pero este otro intelectual es el que tiene que ver con el que se ocupa de las fuerzas emergentes y sacrifica este compromiso Entonces no se puede mostrar un cambio y porque hay que decirle a los pobres cuál es la situación ese es el rol que tienen los intelectuales como yo lo veo y están mejor preparados para entender el mundo en el que vivimos y esto tiene que ver con las ideas de Gramsci y tiene que ver con las ideas de voluntad y posición y es importante tratar de realizar una evaluación intelectual no hablen sobre los sueños sobre los que quieren que digan tienen que tratar de comprender lo que ocurre y de ahí construir uno no puede ir directamente y tratar de utilizar la cabeza solamente sino que realmente hay que ver lo que está ocurriendo y ahora le voy a preguntar sobre codificación de codificación que es el texto que más se maneja acá y cómo evalúa la influencia que ha tenido sobre otros estudios pienso que es un gran trabajo y realmente me complace mucho y realmente me inspira lo que yo pienso que puede ser interesante saber lo que se puede extraer de la descripción de Marx pienso que la que la forma de comunicación tiene que ver con esto lo que dice Marx es que esto proviene de distintas partes porque tienen que ver con todo el círculo producción circulación y cada uno de los momentos de los que él habla tiene que ver con esto o sea tiene que ver en algún momento con la producción con la circulación en otro con el consumo y si alguna se detiene todo el círculo se detiene a través de ese modelo yo traté de algún modo redefinir este círculo y trate de aplicarlo por ejemplo a la televisión tenemos tenemos por ejemplo el relato la codificación que tiene lugar en ese momento eventos y después de algún modo todo el resto comparte un poco con esto y después pueden traducir eso entonces tenemos el episodio el relato y las imágenes en otro tiene que ver con una articulación de los distintos momentos entonces en este circuito de comunicación vamos a notar que por ejemplo en un momento un episodio un acontecimiento se convierte en un relato y esto puede llegar después a veces sí o no a tener un efecto pero realmente las imágenes que hablan sobre ese acontecimiento están transmitiendo la idea el público tiene que traducir después las imágenes que ve en su vida diaria este modelo es muy importante porque muestra los distintos momentos como por ejemplo decodificación para después decodificación cuando surgen los nuevos términos y no siempre hay un movimiento que se pueda garantizar de la codificación a la decodificación porque algo puede afectar a esto porque por ejemplo si ustedes me hablan en español yo no los voy a poder decodificar lo que ustedes dicen entonces se pierde el significado entonces salvo que yo de algún modo pueda llegar a comprenderlo esto no voy a lograr decodificarlo lo mismo ocurre con los episodios y el lenguaje de algún modo está entre estos dentro de este circuito en un momento de los estudios de comunicación es muy importante realizar un análisis de contenido y se puede leer porque podemos ver de lo que se ve en televisión cuál va a ser la consecuencia entonces social de lo que se esté viendo en la televisión entonces ¿por qué? porque para darle a este acontecimiento un significado yo tengo que traducir esto en significados que yo pueda entender entonces realmente es un circuito mucho más largo que tiene lugar en las comunicaciones y que no es inmediato hasta llegar al momento del efecto que tiene en la persona hacia allá que in النja